TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Se desprendió una cabina del Metrocable Línea K, Estación Popular. Más de 10 heridos son atendidos en tres centros asistenciales. Un hombre de 55 años perdió la vida en el hospital. Momentos de angustia y consternación vivieron los habitantes y testigos del suceso en la línea K del Metrocable. Esto nunca ya ha llegado a ocurrir acá. Por lo menos 250 personas quedaron suspendidas en las cabinas que estaban estáticas mientras se solucionaba el flujo en esta línea. Masacre en Río Negro. Al menos siete personas fueron asesinadas en una finca. Desde la Gobernación de Antioquia la Policía Nacional se apreció hasta 50 millones de pesos por información útil sobre este caso. La quebrada normalmente baja por allá y por allá está el puente y miren se vino toda. Hay municipios que padecen las fuertes lluvias. Avalancha en Venecia deja múltiples desastres y dos personas desaparecidas. Mientras que en Abriaquí el colapso de una vivienda deja tres personas muertas. Ejército Nacional y una fundación le donaron una silla de ruedas a un adulto mayor que había sido atropellado por un vehículo en Río Negro. Y en deportes. La selección Colombia viajó a Phoenix para jugar el viernes ante Costa Rica. Canadá sorprendió a Perú y Argentina compró tiquete para cuartos con el gol de Lautaro Martínez. Este fin de semana Medellín se vestirá de colores con un festival. Pero hay algo importante. Dentro de la programación incluyen temas de sensibilización con fundaciones para hablar de diferentes temáticas de inclusión. Le contamos al final el nuestro postre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!